Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, confían en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llegar a la verdad, como asegura Felipe de la Cruz, portavoz de las familias. Si ellos creían que con el tiempo los padres nos íbamos a sentar a esperar la justicia, se equivocaron. Hoy estamos más firmes que nunca. El segundo informe presentado por esta comisión abre nuevas líneas de investigación, denuncia serias inconsistencias en las pesquisas y documenta torturas e inculpados que parecerían encaminadas a crear una nueva versión oficial del caso. Por su parte, Carmen Mendoza, madre de otro de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, demandó además la creación de un mecanismo de búsqueda. Porque nuestros hijos no se van a quedar perdidos, no son animales, son seres humanos, que tenemos que seguir buscándolos hasta que los encontremos. Además, los familiares exigieron la investigación y el cese del director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Mexicana, Tomás Terón, al que acusan de colocar evidencias en el río donde fueron halladas bolsas con restos humanos.